No quiero vivir perdiendo, no quiero vivir perdiendo Con la muerte a mi pavo, con la muerte a mi perro Si me quieres no me pido, si me quieres no me pido Que me casen, no, 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 que me casen, no, no Que mi corazón saltero, que mi corazón perdero Se gozan de la mitad, se gozan de la mitad Levanten la mano, levanten la mano Vamos a la temporada Tomando mi cañacito, tomando mi cañacito Porque no voy a gozar, porque no voy a gozar Porque dicen que he casado, porque dicen que he casado La plata no ha de alcanzar, la plata no ha de alcanzar Los casados en su casa, temprano ha de alcanzar Tomando mi cañacito, llego de la mitad Los casados en su casa, temprano ha de alcanzar Tomando mi cañacito, llego de la mitad Tomando mi cañacito, tomando mi cañacito, llego de la mitad y los casados a descansar como yo cuando te grito y llego de margar los boteros cerveceros los quitar guardan los veleros y los botellitas arriba botellitas arriba botellitas arriba botellitas arriba cop Л��erto Levante y llego vamos见 till muestra de Dios sieht un cont Acho y llegaron pescada llegaron pescada vare qué rito fuera das Llegaron mis carnavales, llegaron mis carnavales, que rico para tomar, que rico para gozar. La cinta bien bocadita, la cinta bien bocadita, que rico para disfrutar, que este es mi carnaval. A la vieja por mi polvo, a la vieja por mi polvo, que rico para disfrutar, que este es mi carnaval.